GANJU Así que vamos con todo, gente, vamos con todo Vamos a subirla ahí al máximo Están los mods también por aquí Así que chicos, si queréis saludar para YouTube Hola, ¿qué tal, gente? Hola, YouTube, soy famoso Mamá, mírame ¿Cuánto yo sube? 10 callades, señores Dios, en una multigani Mamá, estoy en la Smart TV No me lo creía Yo me esperaba que Kevin, no sé Empecerá a convulsionar y soltar La espuma por la boca, pero lo veo muy tranquilo Yo creo que uno se lo ha creído Yo también eso pensé Kevin, vuelve entre nosotros Traigan un despribilador, por favor Yo quiero ver la proporción, probabilidad De daño que va a tener esa gana Sí, me dijo que tenía ítems ya Así que vamos a ver qué tal Vale, ahí está Vamos a darle ¿Es triple corona, Kevin? Está bien ¿Cómo? No está tan perfecta, pero está bien Decente El Kevin farmea muy bien, ¿eh? El Kevin farmea muy, muy, muy bien Sí, sí, exigente el Kevin Sí, ahí está el nivel 90 Dios, tremendo Farmea se ha pegado Tengo la gana de tirarme el pis Kevin resiste Ahora salgo de tu cuenta Y ya para ti toda la gaño Listo, bueno Te voy a dejar alguna de estas de tal Para completar Y te gasto las moradas Te gasté las inferiores Para que te queden moradas Para otra cosa Vale, listo Gaño al 90 Tres deseos Que luego los tiras tú Ahí te los dejo Vale, vamos con la triple corona El arma me dijiste Que tiene sus alas celestiales Ah, no, el Amos Vas a ponerle Amos, ¿verdad? Sacrifico una diuda por el Amos Vale, pues Amos Listo Qué hermoso El set, ¿quién lo tiene? El set, ¿quién lo tiene, Kevin? O Kevin Ah, qué ching Vale Dos errante Y un soleador Le vas a llevar, ¿no? Uno, tres errante Full errante Ah, full errante Es verdad Solo rompes la pluma Y triple corona Vamos a... Sí Dios La elemental igual Se la vas a coronar, ¿no? Sí, todo Listo Dios, esto es precioso Estoy muriendo Es un momento épico, ¿eh? Un momento épico De la comunidad Cuando Kevin me acuerdo Que decía Ay, Ganju Está la segunda corona Y uno Que estoy yendo muy rápido Para que los que vayan a tirar ahora Pues tampoco estén demasiado esperando Que se estarán mordiendo las uñas Los pobres, ¿sabéis? Esto es una de las cosas buenas De esta comunidad Una que no hay No hay Nada malo Es solamente cosas buenas Y que todos vamos Para el mismo lado En un fin Así que eso Eso es genial Eso Los quiero yo Los amo a todos Los de la comunidad A todo el chat también Muchas gracias, Rodri Muchas gracias, tío También los quiero mucho, chicos Pues aquí lo tenemos Me muero Aquí lo tenemos Esta es la Ganju del Kevin Perdona, perdona Ahí está Pues por aquí dejo el vídeo Ya sabéis Suscribiros, darle like Bla, bla, bla Spam Estamos haciendo directo todos los días Ahora he hecho estoy grabando en directo La plataforma morada El link abajo en la descripción Cuidado mucho Tened muy buen día Y chao Gracias, tío